Las empresas Samsung y Huawei en pleito luego de que Samsung presentara algunas innovaciones en el lanzamiento de sus nuevos Galaxy S10. De acuerdo a la presentación mencionada Huawei estalla contra Samsung, dejando claro por medio de un tuit que algunas innovaciones ellos la las tenían presentes en su Huawei Mate 20 Pro, como la carga inalámbrica inversa o reversible, y el lector de huellas en pantalla. Aquí te dejamos estos fuertes comentarios que Huawei México realizó en su cuenta de Twitter. Huawei Mate 20 Pro fue el primer teléfono del mundo en contar con la característica de carga inalámbrica inversa. Ningún otro teléfono en el mundo podía presumir de ella, hasta que llegaron los Galaxy S10 y S10. Sebe resaltar que el lector de huellas en pantalla no llegó con el Mate 20 Pro ya que otras marcas chinas lo lanzaron. Antes pero el del Mate 20 Pro presumía de ser el más rápido y seguro, aunque ahora Samsung y su tecnología biométrica dicen tener el mejor lector de huellas en pantalla del mercado, aunque habrá que ponerlos cara a cara, para comprobarlo, lee más de noticias del sol de la laguna viral es como cuando eres tendencia por comer en el salón.